Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Hacerte en mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Hacerte en mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Mueve de mi ritmo, siente el magnético Tu cadera es la mía, pum, hacen un sismo Ahora da lo mismo, el amor y el turismo Diciéndole que no es que viene con romanticismo Si te dan ganas, te bailas, pues dale En este disco todos somos iguales Te ves bonita con tus swing salvajes Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje Si te dan ganas, te bailas, pues dale En este disco todos somos iguales Te ves bonita con tus swing salvajes Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Hacerte en mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Hacerte en mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Hacerte en mis pantalones, dale Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale